Mi perfuma es Christian Dior Y a ti yo te compré el Chanel Tus ojos brillan como el sol Y mis labios con tu piel Dime hasta cuándo Te estaré esperando Por allá bebiendo y fumando Y yo como un bobo pensando Dime hasta cuándo Te estaré esperando Por allá bebiendo y fumando Y yo como un bobo pensando De qué me vale que regale chocolate Ella no busca algún nombre bueno la trate Miles de trajes por ella que todos se maten Esas reinas ya no te caen a quemarte Yo sé que tú te envuelves En mi recuerdo te pierdes Y como un bobo se muerde Porque a mi cama tú vuelves Yo sé que tú te envuelves En mi recuerdo te pierdes Y como un bobo se muerde Porque a mi cama tú vuelves Dime hasta cuándo Dime hasta cuándo Te estaré esperando Por allá bebiendo y fumando Y yo como un bobo pensando A mi de qué me extrañe y de noche me quieres ver Que si no estás conmigo no te siento una mujer Olvídate ese bobo y no te merece tener Por ti hacerte un banco como la que hace papel Yo soy el viejo de Playboy y tú mi Carmen Luana Yo te llevo pa'l mall lo recupero mañana Nos vamos pa' las Vegas mami un fin de semana Tú sabes cómo soy cuando me van entrando ganas Yo sé que tú te envuelves En mi recuerdo te pierdes Y como un bobo se muerde Porque a mi cama tú vuelves Yo sé que tú te envuelves En mi recuerdo te pierdes Y como un bobo se muerde Porque a mi cama tú vuelves Vuelves a Christian Girl Y a ti yo te compré el Chanel Tus ojos brillan como el sol Y mis labios con tu piel Dime hasta cuándo Te estaré esperando Por allá bebiendo y fumando Y yo como un bobo pensando Dime hasta cuándo MMMM USes ¡ het núcleo! GRIMM GRIMM GRIMM